El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. En un contexto con un mercado interno deprimido y que mes a mes viene perdiendo kilos, la exportación es la que hoy está tirando del carro en el comercio de la carne vacuna a nivel nacional. En agosto, los envíos al exterior alcanzaron 86.000 toneladas res con hueso, lo que significó el volumen más alto en los últimos cuatro años. El precio por tonelada en los últimos meses viene estando estable en el orden de los 3.000 dólares por toneladas, que está muy lejos de los valores registrados en marzo del 2022, cuando fue el boom de las exportaciones de carnes, pero se observa en la actualidad una moderada e incipiente recuperación justamente de estas costizaciones en las últimas semanas. En 2024 se espera que las exportaciones totales alcancen las 920.000 toneladas res con hueso, lo que significaría un aumento del 8,2% en relación al año pasado, cuando justamente el volumen exportado llegó a 850.000 toneladas y un 14% más que las 804.000 toneladas enviadas en el 2022. De esta manera, la exportación está teniendo una cada vez mayor participación en lo que es la producción de carne. Se estima que va a llegar a fin de año con el 31% justamente de la participación en la producción de carne bovina. ¿Esto qué va a significar? Que de cada 1.000 kilos que se produzcan en Argentina, 300 se van a ir a la exportación. ¿Qué puede llegar a ocurrir en los próximos meses? Hay que ver justamente, nos acercamos a fin de año y ahí hay una demanda estacional por parte del consumo interno. Habrá que ver si justamente eso alcanza a traccionar para que los valores tanto de la hacienda como de la carne al consumidor tengan alguna actualización de precios. En Cazafe queremos alimentos de calidad en todas las mesas. Por eso, concientizamos sobre la gestión responsable de las tecnologías agrícolas y trabajamos por una agricultura sustentable. Conoce más en cazafe.org Conoce más en cazafe.org